Bancúbenvili 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 Por lo tanto el lugar está ordenada a property. El objetivo de que las personas tengas un tipo de precios, pero 5 años en la vida no se está bien. Para poder imaginar el mismo problema, no estar en casa, Los niños conmigo, La gente se ha convertido en un lugar de la ciudad de Curendis River. del precio es una toca de silicon. Es una toda la boca en la boca. El precio del tamaño. El precio del tamaño y la ayuda de la biología. Tenemos que reducirlo con la misión y la göndería. El precio del tamaño. El precio del tamaño o el tamaño. Nuestra familia es de la iglesia. Fue la cámara que hice la cámara se le leí a tuyo. Se le leí a tuyo y me faltan de bros, y se leí a tuyo y se leí a tuyo. Ébantcu Mbili, es decir que el primer de tu embrujo lo he usado en la tienda. Es decir que el primer de tu embrujo lo que es el primer, entonces veréis que se está muy bien. La gente se acercó y se acercó y se acercó y se acercó. Iba antifu embili. Ise umbuso e kanselenu ugubona ugutini, lenkinga inga sonjululu aganjani. Mabagbona galase ngati lenkinga, ailula neze. Mabuzo ane, njogo mabamaje, sinamavigi mikambe klishi mabili numa matatu kuote yako. Sinamatutelo. Mungosho, mabasali, bagulon da olegu wati. Bati, apa nubeza, numa nga be inini lababa tutai. So, ututa yiko yi timetable uuguti mabatuta ni? Eee, mvwetu, hii timetable ikona mfuga mtage, asingakubale gili logo. Eee, nginayo, nginanjengi wati kanseli. Hii logi shilongi, umasukuluma manji. Sine trakta A1, ututa mapagete, na matima utu. Iti menye suga ngabu 5, iso pelela ngabu 1. Ntandu gushu kutuwa manji, sinikina ya basebenzi vitu ko, ah... lingwa pansika kuu. Gondifuti sinikina, yale itukubi ebizwa ngetenga. So, wazile suu maspala, guti suuwa ziulungi sama trakta witu. Kutuwa, uugusi sale ele manji, uuguti stole matla ana, yuguti stole itenga, yasubili, guti suuwa ziulungi silingi, lengi nguta, bantibangasala na mapageta, kue. ¿Alguien de la vida? El día de hoy, el día 21 de abril, en la ciudad de Tintana, se ha visto en el distrito de la ciudad de Tintana. Los fans de los vecinos, se han convertido en el pueblo de la ciudad. ¿Tienes que te llamas? 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 ¿Suscríbete al canal? Cuando haces en casa, las obras de sus vidas se van a hacer. Como se levantan de la casa, lo pasan muchas veces. ¡Pero, sabes! ¡Queaya bien! ¡Ayuda! ¡Así Wenn! ¿Está okada por la casa en nuestras casas? ¿Crees que haces de un mundo más importante? Si hay que decirle mi parte por el pueblo de la Minadera, ¿Qué es lo que está pasando? 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 Como parte del gobierno, el plan estratégico, hemos dado una cantidad de 3 millones para asegurarse de que debemos el sistema de baguette y también hemos dado el dinero por el Consejo del Distrito, y la cantidad de $80,000 ha sido colocado, que el Consejo debe crear un plan de negocio. ¿Cómo queríamos que eso? En el año 2006-2007, 9 millones será colocado a nuestra municipalidad, para asegurarse que el Consejo se trató con el sistema de baguette. El sistema de baguette es el sistema de baguette. ¿Qué es lo que está pasando? Si el sistema de baguette es el sistema de baguette es el sistema de baguette. El sistema de baguette no funcionó bien. El sistema total porque lo que he hecho es que los oxígenos no funcionan funcionan bien. El sistema de baguette no funcionó bien. La infraestructura no funcionó bien porque el Consejo no ha cumplido todo el proyecto. El sistema de baguette no funcionó bien. 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 en un laboratorio. ondulado en un ambiente. El sistema de baguette no funcionó bien. El sistema de baguette no funcionó bien. La infraestructura y la interferencia se robó la responsabilidad que el Consejo no podía hacer sus reuniones regularmente. El Consejo ha tenido una declaración financiera por tres años. ¿Cuál es lo que estás hablando? Sí, definitivamente. El Consejo, el intergeneral, definitivamente ha reconocido que hay un problema particular en nuestra municipalidad, donde el Consejo no ha recibido reportes financieros por unos años. El problema también se basa en la capacidad y experiencia de las personas dentro de la municipalidad. Porque esa información debe ser entregada al Consejo en un mensaje. Entonces, es desafortunadamente, definitivamente, que nuestros pueblos no lo harían. Pero el Consejo no ha hecho nada en sus manos. Bienvenido, ¡no me dijeron! ¡Suscríbete al Consejo! A mi casa era un canciller, pero no era así. A mi casa era un gran caso. No era muy bueno. No era así. No era así. No era así. Era así. No era así. La gente aprende a pensar en el plan de la gente. o sanitario o método la única cosa es un sistema y creo que ahora es el momento para que tenemos que tener alternativa sanitario como el sistema hay muchas empresas producen esos sistemas creo que tenemos que tener ese tipo y también también educar a la comunidad recuerda que había los sistemas en Memele y cuando la comunidad revolta se dice que el sistema no es que no es un sistema de agua en el país se preguntan si si se puede mantener ese sistema y eso es básicamente el problema que se 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 que no se trató bien. El canciller era más de 8 años. En el año pasado. Pero yo creo que es muy bien. Eso es cierto. ¿Cuándo se llamó? Si las reuniones se llamaron, hay un número especial de canciller se llamaron en entretenimiento. Y esas reuniones no podían atender. ¿Por qué no se llamaron a ETI? Se llamaron a la ley de la ley, ¿compañen una agenda? Y si no se llamaron a la ley de la ley, ¿no? ¿Qué es eso? Creo que es la verdad. Si no podemos compilar una agenda, no tendríamos ninguna cancela. ¿Y si no hay que tener un acuerdo concierto? ¿Quieres que no hay que tener un acuerdo concierto? Sí. Perhaps we should understand it in this light. There are functions that are delegated to municipal manager, which you can perform whether council seats or not. Also council decides on a budget. If we have to incur an expenditure, for example, paying salaries or repairing a tractor that is broken or a street or whatever, council has approved a budget, pre-approved for a period of 12 months, you can then spend, because there is a resolution that you can spend on that money. You don't basically wait for council meeting to sit, then it's only then you work. The financial statement has been prepared and submitted to the office of Auditor General. And I have a proof of those financial statements which were submitted to the office of Auditor General. And which were audited, which were having audit reports thereof. This is a report on the performance. This is a financial statement. Pumalela local municipality has compiled the year ended date. Okay. In 2003. In 2003. Okay. Therefore, it goes without a say that if the statement to say financial statements were not submitted for a period of three years is not correct. Here is a proof of Auditor General. I just were waiting for the, because the, they've also audited for the, this is 2003. In 2003, they've audited for 2003, 2004 financial year. You, 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 you submit it in this one, yeah, 2003. This was submitted to, to, this financial statement was submitted to them by 14 April, 2005. This is a communication, this is a communication to the office of Auditor General Bloomfonte. I think that suffice, unless you want to ask something else on this aspect. Then we are not talking about financial statements there. We are talking about monthly reports. Monthly financial reports. Indeed, it is correct that monthly reports are not submitted to council as required. And I think I've given this submission to council and the other committees that we, we're having a staff constraints and we could not attend to those particular reports. Hence, I think you will also aware, I think they should have indicated that we have not finalized our placement yet of staff. Then it becomes a bit difficult for one to can perform. But, despite those particular constraints, we did submit certain financial reports to council, and we, compiling it with the, the lean staff that we, we have. Thank you, Dad, as we've noticed. We have the most important important ten months. We do not hire our students to submit their children to the office. And we do not hire our teachers to the office. Quasi nada. 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 Quasi nada.